Juan Carlos Osorio campeón mundial de la terquedad. Yo creo que si hacen un torneo de la persona más terca del mundo se lo gana Juan Carlos Osorio pero con muchísimos puntos de ventaja. Si Nacional no llega a la final de la Liga Águila esto será un fracaso y en un 90% será culpa de Juan Carlos Osorio. Juan Carlos, vas a cumplir ese dicho de que te vas a morir con la nevera llena de comida. Tienes la mejor nómina de la Liga Águila y has perdido partidos importantes, partidos fundamentales. Has perdido partidos decisivos desde una nómina tan importante. Yo no entiendo ya qué es lo que tú buscas Juan Carlos Osorio. No entiendo qué quieres demostrar. No entiendo a quién quieres callarle la boca. No lo entiendo. En el partido ante Cúcuta dijiste que necesitabas un equipo más jugón, un equipo fresco. Dijiste que no podías poner a la base porque el partido ante Tolima iba a ser muy exigente. Previo al partido ante Tolima dijiste que la nómina que habías llevado correspondía a lo que Tolima juega. Tolima iba a ser un partido intenso ante Tolima. Iba a ser un partido muy físico y que ibas a ir a plantar cara con un equipo con similitudes a Deportes Tolima. Perdiste ese partido Juan Carlos Osorio. Lo perdiste y Tolima se tiró todo atrás, defendió los 90 minutos y no fueron capaces de hacerle gol. Allí fallaste nuevamente. El partido ante Cúcuta afortunadamente lo ganaste porque ese día Indio Ramírez estaba iluminado por el Espíritu Santo. Luego viene el Junior de Barranquilla, un equipo que no es físico, no es correlón, un equipo que no va al choque, un equipo que juega bien a la pelota, que juega al fútbol y presentas una nómina como para jugar contra Tolima. En serio, Osorio. ¿Qué querías hacer? Te bailó Junior el primer tiempo y de no ser por lo que se comió C3, te habían llevado 3 o 4 goles en el primer tiempo. En la segunda parte, Nacional no se levantó, no fue el gran equipo. No. Junior falló. Junior falló. Junior cuando le hacen un gol, arruga. El primer gol de Nacional fue puro amor propio de Rovira. Fue pura fuerza, meter, choque, empuje, vamos. Y la hinchada diciendo se puede, se puede. Pero eso no fue algo que provenía del orden táctico, algo que se trabajó en la semana. No, 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 Osorio. No nos intentes engañar. Empataron porque Junior bajó la intensidad, porque Junior estaba cansado, porque era el mismo equipo que había jugado contra el Cúcuta. Por eso lograron el empate. Pero no fue porque Nacional hizo un excelente partido. Junior también contó con la ventaja de tener a Viera, que sacó un poco. En el palo pegaron muchas. Pero el equipo no está siendo efectivo. ¿Por qué? Porque allí no están los que deberían. Acertaste en algo en los cambios. Pero ese mismo acierto te demostró a ti mismo que estás equivocado. Que los que entraron desde el banco son los que deberían estar allí como inicialistas. Demostró ese acierto en los cambios que estás haciendo rotaciones como por hacerlas. Porque no tienen sentido. Es que no tiene sentido. No tienen sentido estas rotaciones. Yo quiero que Juan Carlos Osorio nos dé una explicación lógica de por qué el mismo equipo que me está rindiendo, el equipo que tiene las grandes figuras. No puedes jugar el próximo partido y el próximo. O sea, ¿por qué? ¿Acaso quieres estar bien con todos los jugadores? Que todos te digan, ay sí, profe, nos pones a jugar. No, no, no. Esto es fútbol. Y tienen que estar en cancha los mejores. Entonces, ¿qué es lo que quieres demostrar? Osorio, ¿qué quieres demostrar? Y para completar, en la rueda de prensa muestras una cara que por lo menos yo no te conocía porque he pensado que eres un excelente técnico, pero estoy de acuerdo con lo que dice Carlos Antonio Vélez. Eres un excelente entrenador porque preparas muy bien a un equipo, pero eres muy mal seleccionador. Y lo has demostrado. Tienes la mejor nómina del país y los dejas sentados. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué voy a dejar a los mejores en banca? O sea, eso no tiene sentido, Juan Carlos. No tiene sentido. Llegan los periodistas a hacerte preguntas y te enojas. Sarcástico, ¿no? Sí, usted tiene toda la razón. Hizo un análisis. ¿Qué? Ni siquiera dejaba que los periodistas terminaran de preguntarle y enseguida respondiendo. Y muy seco y enojado. Dijo que había salido satisfecho. Pura mentira. No saliste satisfecho. Si hubiese salido satisfecho, se habría notado en la conferencia de prensa. Julio Avelino Comesaña estaba tranquilo y respondió a las preguntas que le hicieron. Por ahí se enojó en una. Pero no respondió tan grosero como tú lo hiciste, Osorio. Fuiste muy grosero con los periodistas, pero es porque estabas enojado. Porque estabas frustrado, porque sabes que te equivocaste. Y porque sabes que el partido te lo tiraste tú por no haber puesto a los que eran. Nacional no fue mejor que América. Nacional no fue mejor que Tolima. No fue mejor que Santa Fe. No fue mejor que Junior. Y tiene mejor nómina que ellos. Ni siquiera fue mejor que Alianza Petrolera. Listo, quedaron en la parte alta, en la etapa de todos contra todos. Pero mira contra quienes perdieron también. Y mira cómo están en este momento. Ahora les toca ir a enfrentarse contra el Cúcuta. Y Cúcuta ya se quiere sacar su espinita. Les toca recibir a Tolima que está acostumbrado a ganarles. Y que les va a tirar un partido físico y a correr y a correr y a correr. Les hace un gol, se les tira atrás y chao. Vaya, hágales un gol pues. Y les toca enfrentarse contra Junior que allá en Barranquilla van a hacer lo posible, lo posible, lo posible. Por ganarle a Nacional. Y yo creería que con goleada. Así sea que no clasifiquen. Pero Junior allá en Barranquilla, dejarse ganar de Nacional. Ay Dios mío, Benito. Eso no cabe en la mente de nadie. Osorio, ojo. Ojo con la terquedad. Ojo con la terquedad porque te vas a morir de hambre con la nevera llena.